Pues tiene la palabra la embajadora de Haití. Muchas gracias. Hoy hay dos palabras, emoción y impotencia. Cómo me gustaría tener a todos ustedes para un momento un poco más de alegría, un momento de construcción, el sueño de todos los haitianos. Seguramente Haití se construirá un día, pero 10 años, 12 años. Yo digo que no hay que apresurar, pedir de hacer todo en un año, dos o tres. No, hay que ser realmente sincero y planificar y evaluar para ver lo que está pasando. Tiene una magnitud de 7.3 y es el choque del día, de la semana, del año. Señor ministro, señora directora general, señor vicealcalde, señora secretaria de Estado, señor representante de la Comunidad de Madrid, señores concejales, señoras y señores embajadores, señores amigos y amigas de la Casa de América y de otras embajadas, señores amigos y amigas de la prensa. Creo que en este caso es sinceramente que yo digo amigos y amigas de la prensa, porque desde esos últimos acontecimientos la prensa ha sido realmente el modelo de movilización que ha permitido por lo menos que podamos separar lo que está pasando sin tener comunicación directa. Quisiera también subrayar la presencia de una delegación de la Diputación de Sevilla. Hoy quisiera agradecer a todos los que han podido realmente apoyar a mi país y agradezco principalmente al ministro Moratino por su persona, al gobierno de España, que en un segundo ha podido sinceramente contestar y hacer frente a una situación de una magnitud tan enorme que todavía yo personalmente, yo digo, yo hago como en la Comunidad Europea, yo tengo unos cajones y meto los problemas en cada cajón, ahora no sé cuántos voy a tener, pero hay que realmente hacer frente a la cirugía del día. Entonces, ¿para qué estamos aquí hoy? Para tratar de hacer sobrevivir una población muy lejana, mientras que Haití es una antigua hija de España, pero esta población nos está llamando con un silencio tan fuerte que ese silencio se volvió como un grito en nuestras orejas. Y ahora estamos aquí para ver cómo salir adelante y tratar de salvar al máximo de personas posibles. Y también podemos aprovechar de una oportunidad tan especial para hacer un llamamiento y recordar las fases que hay en una situación tan grave. Esas fases son ahora, hoy, mañana y la semana que viene, para que salgamos debajo de los escombros lo máximo de gente posible. Y la comunidad internacional se ha movilizado y España, por suerte, con su papel más relevante de ahora al lado del papel normal de país amigo, con la presidencia de la Unión Europea, creo que España ha hecho lo máximo que ha podido y sigue haciéndolo para que podamos tener y lograr sacar en vida a muchísima gente. Y luego, también, la población española ha sido tan espontánea, se han ofrecido mucho y les hemos dicho que sí pueden escribir para poder tratar de canalizar el positivismo de todo lo que han ofrecido, que todavía ni siquiera nosotros podemos llegar y lograr a concretizar. Yo pienso que las experiencias difíciles yo he tenido muchas en mi vida, golpes de estado, el barco de dos mil personas, los huracanes, etc. Pero nunca he tenido ni una magnitud uno, ni dos, hasta 7.3. Esta cifra todavía no lo trago. El llamamiento es para solicitar a las organizaciones internacionales ya movilizadas que no nos abandonen en el camino y que siguen aportando apoyos, porque como me ha dicho el embajador de Cuba esta mañana en el Palacio Real, que ayer han hecho 800 intervenciones cirúrgicas en unas condiciones imposibles sin ser en un hospital, entonces se puede decir que hay muchos milagros posibles y de los 800, todavía los 800 personas están en vida. Y luego, se puede decir que estamos listos para recibir alimentos no perecedores, sobre todo las cosas de saneamiento para los heridos y también las bolsas de plástico para la gente que ya muerta para evitar epidemia. Yo sé que luego, en un futuro un poco más lejano, hablaremos de la fase de reconstrucción, pero señor ministro, para aprovechar de su presencia, le voy a dar la palabra para que usted nos diga también su sentimiento y los esfuerzos que ha hecho con los dos chapó que tiene y como ministro de España y como soporte fuerte y artesano de todo lo que es la presidencia europea ahora. Muchísimas gracias por su presencia y yo soy segura que con su presencia y su apoyo yo debo de tener la fuerza de seguir con el equipo de la embajada y todos los amigos de todas partes que han venido a aportar su apoyo y a ofrecer cada día más cosas y a veces cosas imposibles, pero con una buena intención de ver que Haití salga adelante. Muchas gracias. Aplausos